La Red de Mujeres contra la Violencia dijo que la violencia intrafamiliar se encuentra en una problemática desatendida desde los diferentes escalas, por lo que están promoviendo acciones comunitarias para proteger la vida de las mujeres y niñas. Desde el auxilio, desde la protección, desde la denuncia, desde incluso agarrar al agresor para que pueda ser procesado legalmente, porque muchos se dan a la fuga, y la comunidad tiene un papel muy importante para la prevención de la violencia, entonces estamos apostando a la autogestión comunitaria, a la protección comunitaria para salvaguardar la vida de las mujeres y las niñas, porque esto no es un problema solamente que ocurre en la casa o en la calle, sino de toda la sociedad entera, volcada para proteger la vida de las mujeres que están en completa vulnerabilidad. En el mes de mayo ocurrieron dos femicidios a mujeres de la tercera edad. Estamos viendo la gravedad que tiene esto de que ninguna mujer se salva de este flagelo de la violencia machista, y que estaban completamente vulnerables, solas, sin ningún tipo de protección. Entonces la comunidad, la familia, los vecinos tienen un papel muy importante y una cubota de responsabilidad, porque cuando una mujer es asesinada en un barrio, en una comunidad, ¿cómo se siente esa comunidad? No es solamente la familia, sino el luto y el dolor es colectivo. Mejía indicó que la mujer que es víctima de violencia debe autoprotegerse, implementando planes de acción para salvaguardar su vida. Lo importante es crear un plan de protección para salvaguardar la vida y no exponer más ni a los niños, niñas que están ahí, ni a las mujeres también. Entonces este plan de protección va desde tener un celular para llamar, tener un espacio donde ella se sienta protegida, tener cerca a familiares que la puedan auxiliar, una mochila lista por si va a salir de emergencia de su casa. O sea, son estrategias que pueden marcar la diferencia. Mujeres católicas al mes de mayo registraban unos 27 femicidios. Noticias 12, Darlen Tellez.